Yo soy Stuart de Arcanos.com Una gran alegría. ¿De qué te hablo? Aries, dinero, negocios, finanzas. Eso es lo que viene para ti. Gran felicidad, una situación realmente satisfactoria. Más aún si has estado viviendo últimamente situaciones complicadas, pérdida de fe, pérdida de esperanza. Creer que no hay solución para ti, creer que todo está perdido. En fin, todos esos sentimientos negativos que se conocen cuando a uno no le está yendo bien. Bueno, algo así como que cuanto más sientas que estás en un profundo pozo del que no puedes salir, tanto mayor será tu dicha, tanto mayor será el triunfo. Ahora, un detalle importantísimo es que en general nadie debe enterarse de esto. O en todo caso, no des toda la información, no cuentes completo. Cuanto más silencio haya, mejor. Cuanto más detalles calles, menos sentimientos encontrados y negativos generarás en terceras personas. Sobre todo en quienes parecerían sentirse con todo el derecho de reclamarte algo. A pesar de que quizás su aporte ha sido realmente mínimo y significante, pero así es la vida. El que menos da, el que menos aporta, es el que más reclama, el que más grita después. Lo vemos todo el tiempo. Por eso mantén a buen recaudo tu secreto, porque además se van a acercar a ti personas que digamos pertenecerán a tu nuevo círculo, a tu nueva realidad. Y con estas personas sí habrá expansión, habrá confianza, habrá incluso una serie de interacciones, cada cual más positiva que la otra, que lo único que generará es más y más crecimiento para ti. Perfecto que así sea. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Te valoran más de lo que crees. ¿De qué te hablo, Aries Trabajo? Tus superiores saben muy bien quién eres, saben muy bien qué pueden esperar de ti, cuáles son tus ventajas comparativas, cuáles son tus virtudes, tus cualidades, tus defectos también, por supuesto. Y tienen muy claro que destacarás en una situación bastante compleja en la que se requerirá una actitud, digamos, conciliadora, diplomática, una suerte de habilidad para emplear lo mejor de cada propuesta que se reciba, de tal manera que queden todos contentos. Esta actitud conciliadora que se ha apreciado de manera importante en el pasado podrá ser desplegada en toda su extensión, en toda su gloria. Por supuesto, para venir plácito de tus superiores que verán que fuiste realmente una apuesta segura, pero también lo de siempre. Esto generará envidia, recelos, gente descontenta, gente que sentirá que pueden hacerlo mucho mejor que tú. Y quién sabe, siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor que uno, pero lo concreto es que esta vez confiarán en ti. Que cada quien demuestre lo mejor que tiene para que le llegue su oportunidad, pero que no arruine la oportunidad de otros. Pero bueno, eso es así desde que el mundo es mundo y no lo podrás evitar. En todo caso, que quede como mera anécdota. Ni siquiera pienses en ellos, solamente dedícate a destacar. Porque este es tu momento, lo que estuviste esperando. El triunfo cada vez más cerca, cada vez más en tu poder. Un evento revelador. ¿De qué te hablo, Aries? Amor solteros, aquellos que están solo buscando pareja. Va a ocurrir algo que te abrirá los ojos. Que te hará entender cuál es la realidad, cuál es la verdad. Cuán sólido es el piso bajo tus pies con la persona que te interese. Vas a ser testigo de excepción de un intercambio no muy grato, no muy agradable, entre dos personas de su entorno. Sí, ya sé, tú dirás, pero yo qué tengo que ver en esto, a mí eso no me toca, no me afecta. Yo te digo que sí, porque como digo en la intro, esto será revelador. Te permitirá entender mejor su entorno y por las reacciones que tenga, te permitirá comprender muchas cosas que hasta ahora parece haber callado. Y que serán decisivas para tomar una decisión, para elegir un camino, para incorporarle en tu vida, que forme parte de tu destino. Porque esa es una decisión más complicada de lo que crees. No está todo dicho, no es realmente todo tan fácil, ni está todo definido ya. Acá se necesita saber más. Porque hay cuestiones que cuando se den, te darán a entender que de pronto estás yendo muy deprisa. No le impongas nada de que te hablo, Aries, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Viene una situación muy buena para ustedes. Eso sí, es innegable. Producto de esta nueva situación, parece que tu pareja va a querer hacer algo. Como que tiene un anhelo, un deseo, algo que ha venido postergando desde hace tiempo, precisamente porque no estaban en condiciones de esto. Ahora sí, no hay impedimentos, sobre todo en el plano material. Entonces, comprende las ansias de tu pareja, que a la larga no implican nada nocivo para ti o para la relación. No hay nada malo, cuestionable, pecaminoso. Simplemente que se verá raro, dado que no ha ocurrido en mucho tiempo. Pero recuerda, precisamente porque no había condiciones materiales para esto. Pero ahora que todo está dado, abre tu mente, compréndele, ten más flexibilidad, ponte en su lugar. Y de ser posible, no necesariamente, pero de ser posible, acompáñale en esto que quiere hacer. Te puedes llevar más de una sorpresa. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.